aquí con nosotros. Les recordamos que pueden ocupar los lugares dejando un lugar entre compañeros y portar siempre el cubrebocas en todo momento. Pueden ir tomando asiento y para dar inicio y arrancar nuestro CERANAUAC, invitamos al rector, ingeniero Miguel Pérez, a que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante rector. Buenos días a todos, aquí cuidamos todas las medidas y todo el protocolo, también pues desde el año pasado no nos veíamos y eso ya es una es un gusto poder saludarlos a todos, qué buenos que estén todos aquí. Bienvenidos a este nuevo semestre, espero que todos en sus casas, en sus familias, que todo esté bien. Ya vi un meme ayer que decía que si no tienes un amigo o familiar enfermo, entonces quiere decir que no tienes amigos, que te preocupes, pero de alguna manera, bueno pues esperamos todos como siempre, cuando empiece un nuevo año, un nuevo ciclo, pues que sea un año lleno de bendiciones, de alegrías, de retos, de motivaciones, etcétera. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos muy claro la misión de la universidad y lo que debemos hacer, pero también seguramente a nivel personal tenemos algunos propósitos y una visión que hemos medio dibujado, que hemos medio pensado, algunos la habrán escrito, etcétera. Entonces creo que es momento también siempre cada año de plantearse esa visión, eso que yo quisiera hacer, esas cosas que a mí me ilusionan, esos propósitos de año nuevo, pero la agenda, ponerlos por escrito, etcétera, porque si no, te puedo garantizar que no lo vas a cumplir. Así que, de alguna manera es un momento de que nosotros pongamos claramente esos propósitos y que de verdad nos sirva como un parteaguas, para decir voy a hacer estas cinco cosas este año, pero las voy a hacer tal día, tal hora, eso es lo que funciona. Y por otro lado, pues empezar el año con una enorme ilusión, esperando que sea un mejor año que los anteriores, esperando que haya muchas cosas buenas y en la universidad esperando poder recibir a nuestros alumnos, que eso es lo que… es la razón de ser de la universidad y es el motivo por el que trabajamos aquí y es lo que queremos que vuelva a suceder con nuestros alumnos. Así que hemos hecho todo lo necesario, estamos preparados con todo, para recibirlos con las manos abiertas, para hacer ese regreso glorioso del que hemos hablado, para que ellos… acabo de ver un alumno que me dice, pues yo estoy en cuarto semestre, o sea nunca había venido a la universidad, con su familia y sus papás, estamos conociendo la universidad porque nunca habíamos venido, después de cuatro semestres ya, voy a entrar a cuarto. Así que bueno, ese es el gran propósito de todos nosotros, recibir a nuestros alumnos, hacer los que vivan esa gran experiencia, que se enamoren de la universidad y que les dé gusto volver. Y por otro lado, pues cumplir todas las medidas y requisitos que ya todos ustedes conocen, todo lo que se ha implantado, ya la gran mayoría de ustedes hicieron la prueba, etcétera, tal. Todas esas medidas son pues para ir cumpliendo y para no poner en riesgo este regreso. Así que de alguna manera les agradezco a todos de antemano ese gran esfuerzo, ese gran trabajo, ese gran cariño para que esto sea una realidad hermosa para todos. Así que muchísimas gracias a todos, tendremos todos un gran año, estoy seguro que todos encontraremos enormes bendiciones de Dios destinadas para cada uno de nosotros y de nuestras familias y que nos vamos a sentir muy orgullosos de ver esta universidad llena de vida, esta universidad llena de alumnos, esta universidad llena de energía y de ganas de aprender, etcétera. Y vamos a revivir ese porqué nosotros trabajamos aquí, porque también se nos puede haber olvidado ese contacto, ese estar ahí, etcétera. Lo vamos a revivir, lo vamos a volver a gozar y nos vamos a volver a enamorar de esa visión. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenidos en este nuevo año. Más que ambiente seguro, muchísimas gracias y bueno pongamos en manos de Dios el arranque de este semestre de nuestro año 2022, nos preparamos para la celebración eucarística. Les recuerdo por favor mantener sus teléfonos en modalidad de silencio o apagado. Gracias, gracias Aida. Bueno, yo les comento, tenemos un ponente extraordinario invitado para el día de hoy, la verdad es una persona con una trayectoria formidable, no ha podido llegar, entonces les voy a dar la charla yo, entonces pues ni hablar, es lo que hay, es para lo que alcanzó y pues así es, ¿no? Entonces, no, 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 para nada. Miren, invitamos al maestro Carlos Lepe, yo creo que muchos de ustedes ya lo ubicarán, fue profesor de la maestría en ciencias humanas, es profesor actualmente de nuestras materias de humanidades, él es una personalidad ya con una trayectoria muy amplia en la red de universidades, sin embargo su vuelo se atrasó, o sea, por diversas causas se atrasó, pudo cambiarse a otro vuelo y está llegando ahorita con Jacobo Berra, el maestro Jacobo Berra lo está trayendo ya, viene despacito, 220 por hora, yo creo que no hay mayor detalle, entonces estará por llegar ahorita, la verdad es que lo estamos justamente esperando para poder tener la parte del tema, por eso ajustamos el programa y le agradezco mucho aquí a Aida que siempre ha estado muy pendiente de poder conducir y adaptarlo. Yo la verdad es que simplemente quisiera agradecer mucho a todos, o sea, me sumo a lo que comentó el rector al inicio, agradecer a todos los equipos, yo sé que fue un periodo y está siendo un periodo complejo para todos, pero en medio también de la complejidad y algo que yo les diría que también me deja, pues todas las circunstancias que ocurrieron para poder tener este ser anáhuac, es que cuando a veces más oscura se ven las cosas es porque el amanecer va a ser más esplendoroso y yo les aseguro que este año traiga, también no es mi cumpleaños pero les digo mi deseo y siempre le pido a Dios salud integral, aquí vi que muchos pidieron salud, salud ¿no? y un profesor a mí me decía, luego pedimos salud física, pero ese es un resultado de, y me enseñó a pedir salud integral, primero salud espiritual, para mí y para mi familia, o sea, primero tener sano el espíritu, porque de ahí parte todo, luego tener sana la mente, o sea, tener una mentalidad en la cual yo pueda funcionar, operar, avanzar y luego pedirle a Dios salud del corazón, de las emociones, de mis relaciones, de las relaciones que tengo con mi familia, con mis compañeros, con mis amigos y como resultado viene la salud física, que es clave importante, pero me decía este profesor, pide la fuente de la salud física, muchos de los problemas que hubo de salud ahora fueron emocionales, si me explicó, aquí está el buen Alex que nos compartía los datos de todos los, las atenciones o problemas de ansiedad y angustia, pero viene de una carencia de las otras, de los otros tres tipos de salud. Entonces, yo nada más quería comentarles eso, mi deseo es eso igual, que tengamos salud integral, en alma, en mente, en corazón y en cuerpo, ¿no? Vamos a dar unos minutitos, la verdad es que yo, yo creo que ya, ya están conectando la presentación del profesor, les pide nada más unos minutitos para llegar y ahorita que llegue, pues hacemos todos que ya nos vamos para que él piense que ya, ya fue esto, ¿no? Así como que sale padre, disfrutamos. No, no, ahorita que llegue, yo creo que lo recibimos con un gran aplauso, porque el maestro Carlos tuvo que dialogar, este, debatir y al último creo que amenazar, para que se pudiera cambiar de vuelo. Entonces, de verdad, créanme que fue también un gran, gran, gran apoyo. Ah, bueno, aquí está, pues fuerte el aplauso, fuertísimo el aplauso al maestro Carlos Lepe. Creo que ya tenemos lista. Sí, sí, gracias, gracias, gracias Aida. Gracias, maestro Spencer, bienvenido maestro Carlos. Vamos a preparar su presentación y para ello voy a permitirme leer una semblanza de su experiencia profesional. El maestro Carlos Lepe es licenciado en filosofía, maestro en humanidades, posee un diplomado en teología por la Universidad de Salamanca, España y en docencia universitaria. También tiene una obra publicada sobre filosofía mexicana y un libro para entender la ética. Él ha participado en reuniones nacionales e internacionales sobre este tema y actualmente es coordinador de proyectos estratégicos de investigación en la Universidad Anahuac, México y se encuentra cursando el doctorado en filosofía. Recibámoslo con un gran aplauso. Listo, listo, ya estamos listos. Bueno, pues muy buenas tardes. No saben de veras qué gusto me da estar entre ustedes. Aunque en familia el verano pasado viajamos, la verdad es que es el primer viaje académico digamos que tengo en este año y de verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de saludarlos, tener la oportunidad pues de compartir como familia Anahuac que somos. Así que quiero agradecer a nuestro querido rector Miguel Pérez, quiero agradecer a las autoridades, quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia. De veras qué gusto estar nuevamente aquí en la Universidad de Anahuac Mayar. Les comento que vamos a platicar en estos minutos de que disponemos sobre una normalidad realmente nueva y de veras que, pues ya escucharon Spencer, ya les estaba contando aquí las intimidades de esta historia, que llegamos al aeropuerto, un retraso, el vuelo era de 7.20 de la mañana, o sea, traíamos unas horas de colchón ahí tremendas y bueno, pues nada, no sirvieron de nada, seguramente están despegando ahorita. Afortunadamente, bueno, así que afortunadamente, salió un vuelo que se retrasó desde el día de ayer, entonces, este, logramos subirnos por ahí, este, mi esposa y yo, bueno, ya saben que estas cosas pasan. Y estamos viviendo una, una, la llamada nueva normalidad, ¿no? Pero, ¿qué tan nueva la estamos haciendo? Y quiero que reflexionemos en esto porque les aseguro que la expectativa que tienen ustedes y los temores que tienen ustedes son los que tenemos todos. grandes expectativas, queremos estar de nuevo entre amigos, queremos encontrarnos, oye, vámonos a comer, oye, hay que platicar cómo te ha ido hace dos años que no veo a tus hijos, ¿no es cierto? Y después, la otra parte es los temores que tenemos, de alguna manera. Bueno, pues quiero, quiero que platiquemos un poco sobre este tema. Estamos volviendo a la normalidad, y pongo normalidad en cursiva, porque estamos volviendo a una, a una normalidad que no es del todo normal. Basta con mirarnos los rostros, ¿no es cierto? Entonces, trataré de hablarles más con mis ojos, porque pues ya con la sonrisa no puedo. Entonces, trataré de, de hablarles un poco más con los ojos. Pero, realmente no es tan normal como pareciera. Sin embargo, ciertamente, es el camino que prudentemente debemos seguir. Y de verdad, tenemos que seguir este camino. Y cuando me invitaron, pues por supuesto, ¿no? Otra vez, oye papá, el avión este, es que mira, y claro, el avión tenía un lugar disponible. Uno, ¿no? Porque me paré al baño de hasta atrás y yo iba hasta adelante. Entonces, recorrí todo, y había una persona en el baño de atrás, y dos lugares disponibles. O sea, había un lugar disponible en el avión, todos ahí abigarrados y este, ¿no? Y este, más cerca de, de la persona que me tocó junto, que de mis hijos en los últimos días. Bueno, pues esas cosas pasan. La realidad es que, en esta normalidad, extrañamos a la familia, ¿no? Y nuestra familia es muy importante. Y nuestra comunidad es muy importante. El hecho de volver a encontrarnos, de romper una piñata con los vecinos, ¿no es cierto? De partir la rosca y dicen, oye, no, bueno, pero ahora vamos a meter en bolsitas los pedacitos de rosca y los mandamos. Y nuestros equipos de trabajo, porque también nos hemos perdido todo esto del día a día, de una broma, de un gesto, de te traje un dulcito, te traje un chocolate. De esta gran familia universitaria que somos. Y de veras que, a la vez que estamos tutelando un gran bien, que es nuestra salud, que es nuestra integridad, en el camino hemos perdido mucho, ¿no? Ahorita le decía a Miguel, pues no nos hemos visto en dos años, ahora sí en dos años, dos años completos, ¿no? Y lo mismo le podría decir a cualquiera de ustedes, porque todavía a fines de 2019 pude venir para acá a impartir un curso, de eso le platicaba ahorita Jacobo. Pero, pero la realidad es que el tiempo se va de manera inclemente, de manera inclemente. La realidad es que la familia, la comunidad, el equipo de trabajo, esta gran familia universitaria, solo se construye en la convivencia, en el contacto, en el encuentro. Y de verdad, cuán necesario es que nos encontremos, que convivamos, que se los digo, les digo sinceramente, ¿no? Levantarme a las cinco y media, porque yo no puedo levantarme más tarde, pero levantarme a las cinco y media de la mañana durante toda la pandemia, a las siete de la mañana ya estaba yo o impartiendo clase o viendo correos y trabajando proyectos y haciendo. Y llego a la universidad y me encuentro con alguien y nos ponemos a platicar y camino un poco más y me encuentro otra persona y nos ponemos a platicar. Le digo a mi esposa, me siento terriblemente ineficaz, rendía mucho más en la casa, o sea, en serio, hacía yo mucho más. Pero les voy a decir una cosa, pero en la casa no construyes comunidad, así es como se construye comunidad y así es como nacen los proyectos. Oye, fíjate que se me ocurrió tal idea, oye, ¿por qué no hacemos un evento y tal, invitamos? Oye, sí, claro, eso no va a pasar en mi casa, eso seguro no va a pasar, ¿eh? Entonces, hay que ir pensando estas cosas. Y les comparto una de mis pérdidas irreparables, digamos relativamente reciente, bastante reciente. Nuestro rector dispuso que el 1 de diciembre, sin excepción, el rector de la Universidad de México, México, dispuso que el 1 de diciembre todos volviéramos al campus, todos, todos. Oiga, pero, no, 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 todos, todos, casi no hay alumnos, vénganse todos. Bueno, pues todos vamos al campus. Y un gran amigo que siempre tenía estos detalles, oye, vamos a tomarnos un café, vamos a… Bueno, mañana, le digo, mañana, el 1, apenas estoy aterrizando. Bueno, sí, ahora te va. El 2 de diciembre nos tomamos un café. Y él, no yo, yo soy un malvado. Pero él es grande. Y entonces tomó una selfie y me la mandó. Y al día siguiente le dio un ataque cardíaco y murió. El doctor José Antonio Forzán, que en paz descanse. Un gran amigo, ¿no? Todavía esa mañana me mandó un cariñoso insulto y tres humillaciones, que yo agradecía mucho, porque tenía un humor ácido, un humor genial. Era un hombre, gran maestro de la palabra. Y falleció el día 3 de diciembre. Y le decía eso a mi esposa, le decía… Y lo decía en casa, ¿no? Y se los digo ahora a ustedes. Sí, uno dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, si estoy trabajando muy bien, no tengo… A ver, se los digo, esto no es por otra razón, ¿eh? No tengo oficina en la universidad. En ese momento está en remodelaciones, área de la universidad. Me tuve que sentar ahí en una de las mesitas que había, que tal. La verdad es que es bastante cómodo y no… Ningún, nada obsta. Pero, lo mejor de todo fue verlo antes de perderlo, ¿no? Dos años mandándonos whatsapps en el mismo grupo, bromeando, tal. Y la realidad es que lo perdimos súbitamente el día 3. Bueno, pues todo esto para decir, todos hemos tenido pérdidas. Y a veces hemos tenido oportunidad de despedirnos, y a veces no hemos tenido oportunidad de despedirnos. Y de verdad tenemos que pensar cómo queremos vivir esta nueva etapa de esta pandemia, ¿no? Que se puede prolongar, que parece que no se va a complicar. Digo, seamos optimistas, ¿no? Parece que no se va a complicar. Parece que el virus va de lo más letal y violento a formas menos graves, ¿no? Entonces, esperemos en Dios que, de verdad, que así sea. Quiero platicar con ustedes de varios temas. Voy a ir un poco rápido para que no se nos vaya el tiempo. Quiero hablar cinco temas muy rápidos. El primero, quédate en casa. Un poco el origen. En segundo lugar, lo mejor y lo peor de la pandemia. En tercer lugar, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? En cuarto lugar, una normalidad nueva. Y en quinto lugar, construir el reino. Bueno, pues, arranco de inmediato. Quédate en casa. ¿Qué quiere decir quédate en casa y qué es lo que viene, pues, a nuestra memoria cuando nos dicen quédate en casa, ¿no? Bueno, pues, miren, lo primero que quiero decirles es que vivíamos como si el mundo no pudiera cambiar. ¿No es cierto? Así vivíamos. Es que el próximo año y en seis meses y ya tengo la agenda de dentro de dos años y yo ya sé lo que voy a hacer y es que tengo que preparar tal cosa y tengo que... Vivíamos como si el mundo no pudiera cambiar. En realidad, hacíamos planes como si todo dependiera de nosotros. Absolutamente. Nosotros éramos los dueños de nuestro mundo. Y creíamos que, pues, simplemente se trataba de planear y de ejecutar y de producir y de realizar, ¿no es cierto? Vivíamos acelerados, vivíamos angustiados, vivíamos estresados. Y como se nos convierte en un hábito, seguramente más o menos así estamos ahora. Pero, pero en aquel momento realmente traíamos un ritmo todos impresionante y creíamos que, bueno, el mundo no podía parar, ¿no? Constantemente pensando más en las cosas que en las personas. Es que tengo que hacer esto, es que tengo... Oye, ¿y puedes venir al cumpleaños? Ay, cumpleaños puedo ir cuando yo quiera. Ahorita lo que tengo que hacer es acabar esto y tengo que sacar no sé qué cosa y tengo... Es que vean de dónde venimos, ¿eh? O sea, tampoco cerremos los ojos a esto. Es una generalización, pero creo que una generalización que en el fondo no es del todo injusta. Y de repente, eso es lo maravilloso, tenemos nuestra dosis de realidad, ¿no? La realidad nos sale al encuentro, ¡pum! Y tenemos una tremenda dosis de realidad. Porque el mundo no es una roca sólida, no es una roca estática, no es una roca inmóvil. El mundo no es así. Al contrario, las circunstancias cambian dramáticamente y cambiaron dramáticamente. Y el fallecimiento de mi amigo, de repente, los cuatro grandes amigos de la universidad, ya somos tres, y dijimos, y a ver quién es el que sigue, ¿no? También en una dosis de realismo bien grande, bien grande. Ya hicimos algunas apuestas, no es cierto, no es cierto. Y cuando todo esto comienza, algunos pudieron quedarse en casa. Algunos de verdad pudieron encerrarse, hacer su trabajo, hacer lo que les correspondía hacer desde su casa. Otros, ustedes lo saben, algunas personas que conocemos, dependiendo del giro al que se dedicara su institución, pues algunas personas se fueron a casa para perder su trabajo muy pronto. Sus empresas empezaron a cerrar, empezaron a correr gente, empezaron a... ¿no? Y algunos más nunca pudieron estar en casa formalmente. ¿Por qué? Pues porque los necesitábamos. A ver, a mí me parecía heroico, por ejemplo, la recolección de basura. Los primeros meses de la pandemia yo decía, son unos héroes, o sea, son unos héroes, ¿no? Y aquí mismo en nuestro campus, si no se cayeron los edificios, si no se convirtió esto en una parte más de la selva, en donde está ubicada esta ciudad, pues es porque personas heroicas han venido y han trabajado y han mantenido, de verdad, y tenemos que recordarlo, que hay quien hizo mucho para que justamente las cosas sean hoy como son. Y voy a ponerles un pequeño video, voy a ponerles un pequeño video, un poco sobre este Quédate en Casa. Dura unos segundos, escuchen con atención, espero que el audio se escuche bien. Adelante. Ay, no sé si lo bloqueé. Ahí está. ¡Bacarme de aquí, que no aguanto más a mi mujer! ¡Dos días llevo! ¡No puedo más! Bueno. Ese fue un video que circuló en redes los primeros días de la pandemia, ¿no? Uno quiere pensar que es una broma, ¿no? Sí, lo sé. A nadie le gustan los anuncios. Pero seremos breves. Gracias. Es más, no, déjenme avanzar del video. Ahí lo voy a dejar. En todo caso, pues sí, ¿no? De repente, a ver, nos vimos en casa, ¿y qué estamos haciendo de las relaciones familiares? ¿Cuánto del tiempo que dedicamos en casa ha sido para fomentar la relación familiar? Claro, esto, ¿no? Hacer público que ya, llevaba dos días, llevaba dos días, o sea, no aguantó nada, nada, ¿no? Bueno, es dramático, ahí está. Pero suponemos que era más bien una especie de chiste o algo así, pero como estaba gritando, alguien lo grabó y ni siquiera se ve en la persona, solo se escucha que grita ahí en algún lugar. En el año de 1918 aparece la gran influencia, la mal llamada influencia española. Y lo que nos demuestra esa pandemia, la pandemia de la influencia de 1918, es que la vuelta a la normalidad es un largo proceso. Entonces, ya sabíamos que al menos dos años iba a durar, digamos, la forma aguda de esta pandemia y después mucho tiempo de usar cubrebocas, ahí ya nada más toda la colección de fotografías, ¿no? Mucho tiempo de usar cubrebocas, mucho tiempo de cuidarnos unos a otros hasta que todo esto va pasando, la ola va pasando y las cosas cambian. Bueno, pues la vuelta a la normalidad es un largo proceso. Y ahora quiero que me cuenten ustedes un poco sobre lo mejor y lo peor de la pandemia. A veces somos un poco pesimistas y hablamos más de lo negativo. Entonces, por favor, no se fijen tanto en lo negativo, también piensen en lo negativo, pero piensen también en lo mejor que nos deja la pandemia. Y entonces, les voy a pedir, por favor, que ingresen a menti.com y vamos a poner la primera lámina, si me hacen favor. Por favor, tomen su celular, tomen su celular y en cualquier navegador, tecleen www.menti.com y les vamos a dar ahorita un, este, les vamos a dar un código para que puedan ingresar y van a escribir qué ha sido lo mejor y lo peor de esta pandemia y qué ha sido lo más valioso y lo más difícil de sobrellevar de esta pandemia. ¿De acuerdo? Escriban y ya que lo tengan escrito, lo envían. Si me hacen favor de proyectar el menti, por favor. Gracias. Ahí está. El código es 3874-8342. Repito, el código es 3874-8342. Si lo alcanzan a ver. A ver, perdón. Ah, pero ya lo estamos proyectando, ¿no? No entro. Ah, ya entró. A ver, otra vez. 3-8-7-4-8-3-4-2. Si no entra, pasen a recursos humanos, por favor. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Eso es todo. Vamos a esperar un minutito y eso, traten de poner, no sé si les va a dejar poner varias participaciones. Creo que vale la pena que en una sola participación pongan como lo mejor esto, lo peor esto, ¿no? Y ahorita leo algunas rápidamente y seguimos adelante. Vamos a dar un minutito para que puedan ustedes redactar su aportación. Vamos a dar unos segundos más. En lo que hacen algunas aportaciones, voy a ir leyendo lo que ustedes nos comparten y les agradezco mucho la amabilidad de compartirnos su sentir. De veras que es bien importante. Lo mejor aprecié más mi salud mental, lo peor separarme por mucho tiempo de mi familia. Lo mejor el convivir con la familia 24-7, lo peor que mucha gente falleció. De veras que muchas pérdidas, un tiempo de muchas pérdidas para todos nosotros. Una señora que ahí donde vivimos tiene una casa a la que va poco, digamos como su casa de fin de semana. Yo también vivo un poco a las afueras de la ciudad y en muy poco tiempo creo que fue su hermano y su papá fallecen de esta terrible enfermedad. Pude estar pendiente de mi familia. Lo mejor crecer la fe, ¿no? Lo peor el estrés. Pues sí, sí, sí. Sí es difícil, ¿no? Le daba yo gracias a Dios de que la pandemia me agarró con hijos grandes, ¿no? Ya era hasta así de, a ver, pónganse a barrer hijos y atrapear, por favor, vean nada más cómo está esto, entonces. Pero quiero pensar en la pandemia con niños chiquitos. Rezar el rosario todos los días con mi familia, ¿no? Mejor gozar a la familia, procurar nuevos hábitos, comer más saludable, hacer ejercicio, disfrutar las cosas simples. Lo mejor nuestra boda, qué bonito, qué bonito. Lo peor, angustia y miedo tras cada contagio de seres queridos. Sí, claro. Todo esto, ¿no? Mejor, descubrimos nuevas formas de vivir. Peor, las muertes innecesarias. Pues es que la muerte, la muerte es, ya les contaron que estoy haciendo mi doctorado y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo porque acabamos de tener una materia de antropología y nos decía el profesor, la muerte siempre es un proyecto truncado. Como la persona es capaz de desarrollo infinito, aunque se muera a los 100 años, es un proyecto, es un proyecto truncado. Pero claro, cuando la persona muere a una edad relativamente temprana, es muy evidente el proyecto truncado, ¿no? Es que tenía niños chiquitos, es que estaba haciendo esto, es que recién quería lanzar tal cosa, es que, claro, y se ve el proyecto que ahí termina, ¿no? Que ahí se queda. Lo mejor es estar con mis hijos, valorar más lo que tenemos, lo peor es perder amigos, perder contacto directo con la familia y compañeros de trabajo. Muy bien dicho, muy bien dicho. Lo mejor, lo mejor construir un proyecto, lo peor la ansiedad, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues pueden ustedes leer las aportaciones, perdón por no leerlas todas, la verdad es que ya tenemos 85 aportaciones, entonces no me daría tiempo de leerlas todas, pero creo que coincidimos. Coincidimos en que hay grandes enseñanzas, en que hay grandes lecciones de la pandemia que debemos rescatar, hay que dedicarle más tiempo a las personas, hay que valorar la presencia de los demás, hay que cuidarnos mucho, hay que cuidarnos más, ¿no? Me encontré a un doctor de la universidad, que era como dos doctores, para que me entiendan, ¿no? Bueno, es un buen amigo, entonces él me lo va a permitir, era así muy grande, muy gordo, muy… Y de repente, este, flaquillo, flaquillo, oye, ¿qué pasó? Me dijo, no, no, yo sí me asusté y dije, me voy a dar posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, pues nada, es que es un poco el tema, y ahí también el tema de este, de equilibrio, estabilidad espiritual, emocional, salud, lo peor, la falta de libertad, sin duda, ¿no? El alimentarnos un poco mejor, al menos el tener mayor conciencia de que de veras que somos responsables de ello. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, podemos volver a la presentación. Bueno, este me gusta, lo peor, trabajo 24-7, es que somos nuestros peores jefes, es que el peor jefe que tiene cada uno de nosotros, lleva nuestro nombre, ¿no es cierto? Entonces, también se los digo, es que yo ya tenía instalado ahí mi escritorito en mi casa y todo, me levantaba el sábado y algo me jalaba, o sea, ay, voy a trabajar un ratito, mire, voy a acabar de preparar esto, y voy, pues claro, pues si lo tienes ahí enfrente instalado, ¿cómo no? De verdad somos unos jefes muy exigentes. Bueno, pues creo que esto es un motivo de reflexión, otra vez, piénsenlo, y platíquenlo con los suyos, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? ¿Qué es lo que hemos sacado? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Bueno, pues esa es una reflexión que quería compartir con ustedes y que ustedes mismos han hecho, y les agradezco y les felicito por ello. Bueno, vamos al tercer tema, y el tercer tema es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque, porque, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya traemos esta historia, ya vamos a hacer este, ya vamos a hacer los abuelitos que les dicen a los nietos, pues no, a mí me tocó la pandemia y tú no sabes lo que es eso, la pandemia, ay, ya va a hablar el abuelo de la pandemia, ya, sálganse todos del cuarto, ¿no? Porque, bueno, pues sí, pues eso nos va a pasar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Miren, no es malo ser extrovertido, hay personas que son tremendamente extrovertidas, y llegan a un lugar y en cinco minutos ya están platicando con todo el mundo y bromeando y haciendo, y uno puede decir, ay, qué chocante, que, no, no, pues no, no, qué chocante, o sea, cada quien es como es. No es malo ser introvertido, no es malo ser extrovertido, tampoco es malo ser introvertido. El hecho de que, pues tú tienes un pequeño círculo con el que, con el que te relacionas, este, con quien trabajas, con quien, y difícilmente sales de ese círculo, a ver, eso no es malo, son modos de ser, eso es todo, son modos de ser. No es incorrecto tener sentido del humor, hay personas que bromean muchísimo, que inmediatamente estás con ellos y te hacen una broma y un gesto y un... Tampoco es incorrecto carecer de sentido del humor, hay personas que no, no están pensando que alguien se va a poner a bromear en un momento así, entonces, este, pues ni le agarran a la broma ni mucho menos, ¿no es cierto? No es incorrecto, la clave es qué hacemos con esto que somos y tenemos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahora? Ah, es que yo quisiera irme a comer con todos mis compañeros de la oficina y todo, a ver, sí, pero seamos realistas, ¿no? Sí quisiéramos hacer eso, pero no se puede. Quizás, este, guardando la sana distancia, este, irnos a comer de a poquitas, de poquitas personas en poquitas personas, ¿no? Un poco siendo más realistas. La clave es qué hacemos con esto. Les digo, no está mal ni el sentido del humor, ni el ser introvertido, ni el ser extrovertido. Ni siquiera está mal que se haya desatado una pandemia, ¿no? Formalmente hablando. Es que tenía que pasar, tenía que pasar. Por tanto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en esta nueva normalidad? ¿Qué vamos a hacer con ella? Amargarnos, encerrarnos detrás de muros otra vez, porque no queremos tener contacto con los demás, porque los demás son un peligro para nosotros. A ver, ¿qué vamos a hacer con esto? No, no se trata de ser imprudentes, tampoco se trata de, les digo, aislarnos del mundo y este, es que creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos nosotros. Podemos tratar de fingir que no pasa nada y entonces ya, pues vámonos de antro, vámonos de fiesta, vamos al concierto, vamos a, no. Podemos fingir que no pasa nada. Podemos engañarnos y pensar que todo se acabó ya, ya, esto ya se terminó, ya, ya, esto ya, ya lo dijo, no voy a decir nombres mejor, porque va a quedar grabado y entonces no vaya a ser, no vaya a ser que la Gestapo vaya por mí, pero bueno, ya lo dijo, no sé qué personaje público, que ya, este, abrácense y no sé qué y, no, a ver, no precisamente, ¿no? Bueno, lo dijo hace mucho tiempo, pero sí lo dijo. Podemos engañarnos y pensar que todo se acabó ya, ya se terminó. ¿Acaso querríamos pensar que todo va a ser exactamente como antes, como siempre ha sido? ¿No? A ver, cuidado, no nos engañemos, las cosas cambian, la vida es una constante evolución. ¿Cuándo vamos a vivir como vivíamos antes? Pues ojalá no, ¿no? Ojalá no pase, ojalá vivamos mejor, ojalá vivamos de otro modo, porque de verdad tendríamos que hacer el esfuerzo de, digamos, de disfrutar más de aquellos cercanos a nosotros, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestra comunidad, y hacerlo de una manera mucho más consciente, porque ya sabemos que las cosas pueden cambiar de un día a otro. Ojalá no volvamos simplemente a la normalidad. O sea, ¿cómo hacer verdaderamente nueva, esta nueva normalidad? Porque la nueva normalidad no es el paréntesis antes de volver, ahora sí a la normalidad, ¿no? Y entonces otra vez andar estresados, corriendo, poniendo primero las cosas encima de las personas, ¿no es cierto? Ojalá no sea eso. ¿Cómo podemos hacer nueva, esta nueva normalidad? Y les quiero compartir tres claves, tres claves, muy concretas. La primera ya la mencioné desde hace ratito, y se llama realismo. El realismo evita todo optimismo desbordado. Ya en dos meses esto se acaba. Ya, ya, ya van a sacar una pastilla, nos la vamos a tomar y ya se terminó, ya, ya. Ahora si fuera, cubrebocas y todos abrazarnos y saludarnos de beso de nuevo, lo cual es muy lindo, ¿eh? Es más, hasta vamos a tomar el modo francés de doble beso, ¿no? El modo español de doble beso. Ahí está, listo. Para cubrirnos los que no nos hemos dado en todo este tiempo. Una gran dosis de realismo. Quien evita el optimismo ingenuo, digamos, un optimismo, hay optimismo realista, pero evita un optimismo ingenuo, y a la vez evita un pesimismo paralizante. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Oigan, ¿qué es lo que sí podemos hacer en este contexto? Ah, pues aprovechémoslo, ¿no? Vamos a tomarnos un café al aire libre, vamos a platicar, vamos a escucharnos unos a otros, vamos a ponernos al día. Me encontré a una persona maravillosa de la universidad, y me contó que en este tiempo sus hijos se pusieron a trabajar, se compraron un carrito, y yo ya le estaba dando consejos de ese carrito. Ah, porque, no, espérenme, ya lo vendimos, ya lo vendimos. Es que fueron dos años que no platicamos, ¿no? No, no, ese coche ya se vendió, porque además lo que hicieron fue mejorarlo, y sí, lo vendieron, y entonces ya se compraron ahorita un cochecito más grande, mis hijitos, y esto. Y yo, guau, no, pues acábeme de contar, porque pues no, no, lo que le estoy yo diciendo todavía no tiene pertinencia, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer en este contexto? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que verdaderamente es posible en este contexto? Apreciar el presente. El presente pasa muy rápido, y nos lo decían, ¿no? Y nos lo decían en los retiros de Adviento, y en los retiros de Cuaresma, y nos dicen, no, es que hay que aprovechar el presente, porque el tiempo pasa rápido, porque, oigan, es que era en serio. De verdad, la vida se va muy rápido. Trabajar en pos de los objetivos. A ver, ¿qué queremos lograr? Los objetivos son unos, los medios son muchos. ¿Cómo le hacemos para lograr esos objetivos? Objetivos personales, objetivos comunitarios. Pues claro que los objetivos de trabajo, también. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Y apreciar a las personas. Apreciar verdaderamente a las personas. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y a esto le llamo yo realismo. Esto es realista. Es una manera de mirar la realidad como es. Y decir, sí, conlleva riesgos el salir a la calle, pues sí, el riesgo de que me atropellen, el riesgo de tener un accidente, el riesgo de, no, además del virus. Ya, olvídense, además del virus. Hay muchos riesgos, sí, pero hay que salir y hay que vivir la vida que nos toca vivir. Realismo, primero. Una gran dosis de realismo que nos permita vivir serenamente, que nos permita vivir con el corazón abierto. Y de veras con un proyecto en el cual tienen lugar todos los demás con los que me toca trabajar. Les comparto una cosa que pasó ahora a fin de año. Bueno, nos fuimos con mi cuñado y mis suegros y la familia de mi esposa. Nos fuimos a Taxco, Taxco Guerrero, y fuimos a las grutas de Cacahuamilpa. Y esa foto la tomé ahora que estábamos en las grutas. Y aquí dicen que hay una trompa de elefante, ¿no? Bueno, ahí está, la trompa de elefante. Y nos decía el guía que el agua que deposita sales y que hace que estas rocas crezcan por depósitos de ciertas sales, crecen a un ritmo prácticamente estándar, digamos, cuando crecen, crecen a un ritmo estándar de unos dos centímetros cada 50 años. Dos centímetros cada 50 años. Y como mi cuñado es geólogo, le dije, oye, pero si le cae más agua, crece más rápido. Me dijo, no, porque si cae más agua, se escurren y las sales son lavadas. Al contrario, se erosionaría la roca. No crece. Entonces, o crece a dos centímetros cada 50 años o no crece. Porque es un goteo muy lento el que requiere que la roca crezca de esta manera. Y entonces, uno de mis hijos me dice, papá, eso es la vida humana, cuatro centímetros de roca. Cuatro centímetros. O si vivimos 100 años, ¿eh? Cuatro centímetros. Me dice, papá, para que, en los últimos dos centímetros, es más, en el último centímetro ahí está mi vida toda. Ahí está toda mi vida en el último centímetro. Vean lo que hay acá, ¿no? Vean lo que hay acá. Vean esto, ¿no? Que es del tamaño que parece. O sea, eso tiene cientos de miles de años, si no es que tiene millones de años creciendo allí. Cientos de miles de años. Es una pared masiva, es una columna masiva, es una columna enorme, hecha de goteos. Creciendo a un ritmo en distintos puntos y, sin embargo, vean el resultado final. Y eso me parece tremendamente realista y por eso se los traje. ¿Por qué? Porque la vida humana son dos centímetros de roca cada 50 años. Hace unos días cumplí 53 años y eso, ¿no? Pues estoy en mis primeros micromilímetros de mis últimos dos centímetros, ¿no? De mi existencia. Ahí está. Pues se los quería compartir. Con una gran dosis de realismo, sí. Sí, pero también una gran dosis de esperanza. También una gran dosis de esperanza. Y de verdad, ¿cuánto necesitamos consolar a los afligidos? ¿Y cuánto necesitamos ayudar a los que lo necesitan? Porque tantas personas han pasado por momentos difíciles, por momentos amargos en esta pandemia. Necesitamos nosotros redes de seguridad. ¿A quién voy a acudir cuando pase esto? ¿A quién voy a acudir? ¿O nada más me quedo solo, este, aterrorizado, no? ¿A quién voy a acudir cuando las cosas pasen? Bueno, pues necesitamos redes de seguridad. Y sin duda, podemos ser nosotros la red de seguridad de los demás. Oye, simplemente te puedo contar, ¿no? ¿Te puedo contar? ¿Te puedo contar lo que siento? ¿Te puedo contar lo que me está pasando? Sea que, no sé, ¿no? Sea que sea un contagio, francamente, ya saben, el tema de moda, ¿no? Y al final, como dicen los médicos, pues a todos nos va a pasar, a todos nos va a pasar. Todos nos vamos a contagiar porque anda por todos lados. Así funciona esto. Pero necesitamos redes de seguridad y podemos ser la red de seguridad de los demás. Y tercero, tercero, acercándonos al que hace nuevas todas las cosas. Porque tenemos la gran fortuna de trabajar en una institución católica. Ya lo saben, nadie está obligado a ser católico. Pero de verdad, en este contexto me encantó que algunos de ustedes hablaron de ese redescubrimiento de la fe, ¿no es cierto? En el contexto de la pandemia. Me encantó escuchar eso. Porque debemos acercarnos una vez más a aquel que hace nuevas todas las cosas. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. Todo es nuevo. Y como me diría una amiga, respecto de otro tema, pero leyendo un versículo bíblico, me dice una amiga, y no me siento nueva. Y por un momento dije, oye, se está tomando en serio el texto bíblico. Porque una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo experimente. Y estamos llamados a experimentarlo. Dice Ezequiel 11, 19. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Digo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque de verdad, ¿cómo nos ha hecho la pandemia? ¿Nos ha hecho de un corazón de piedra? Y todos nuestros congéneres se han convertido en potenciales contagiadores de mi bendita salud. O son mis hermanos en Jesucristo que, de los que también me tengo que hacer cargo. Prudentemente, y sí, pero oigan, tenemos una labor que hacer. Apocalipsis 21, 5. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago nuevas todas las cosas. ¿Cuánto estamos llamados a renovarnos a partir de esta experiencia? Porque lo peor que nos puede pasar es que esta experiencia sea una experiencia estéril. Antes y después de la pandemia, mi vida personal, al menos mi vida personal, mi vida familiar, mi vida comunitaria, mi trabajo, más o menos fue lo mismo. Oye, qué pena. Qué pena que no hayamos hecho algo nuevo de todo esto. Y entonces vamos a poner un pequeño video que tiene que ver como con una utopía de lo que ha pasado. Capten todas las palabras del video, es muy importante. Véanlo, por favor, con atención. Perdón. Ese, 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 por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni, ni el amigo, ni el hola. Y ahí, emidido, no, no, 27, te veras roamingálo. Lco-, ez, con atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ver sus aportaciones. Vamos a la segunda lámina, que está ahí en el Mentimeter. Y si quieren ir haciendo ya sus... Es la misma clave, 3874-8342, para quienes ya estaban dentro, ya no debe haberles pedido la clave de nuevo. ¿Cómo puedo yo hacer nueva esta normalidad en la que estamos viviendo ahora? Voy a dar un minutito para que hagan sus aportaciones y vamos a leerlas en un momentito más. De todas maneras, quien ya haya terminado, vaya leyendo las aportaciones, que ya saben que no nos da tiempo de leer todas. Bueno, voy a empezar a leer, pero esperamos todas sus aportaciones. Miren, qué bonito, ¿no? Con un realismo humano, con un realismo humano. Reinventarme con profundo agradecimiento. Miren, de veras, ¿cómo? De repente la gente es un poco violenta en las redes sociales, ¿no? Pero alguien dice, oigan, ¿alguien sabe si el camino a Belén está bloqueado? No llegaron los reyes a mi casa, ¿no? Y alguien le contestó, oye, pero amaneciste hoy, tienes que comer, tienes un trabajo, tienes... O sea, si te llegó tu regalo, ¿no? Digo, y alguien le dice, y puso a esta persona, oigan, estoy bromeando, ya déjenlo de ese tamaño, ¿no? Pero claro, el agradecimiento de verdad, tan importante, ¿no? Aferrando a lo que nos movió durante el cierre, a no dejar lo que nos motivó e inspiró, nunca dejar de hacer lo que amamos, ¿no? Qué importante, qué importante. Ya irnos quitando de la cabeza el quejarnos, el este... el... Digo, a ver, tenemos motivos de queja siempre, además ya por nuestra propia naturaleza, tendemos a ver lo negativo, pero qué bonito ver lo positivo, compartiendo mi fe, conservando buenos hábitos, compartiendo, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir cuidando la salud, pero tratando de cumplir todas mis metas. Y claro, a ver, cuidar la salud en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Trabajando para vivir y no viviendo para trabajar, pero sin duda, o sea, sin duda. Somos de los países en donde las personas trabajan más horas a la semana, ¿sí? Dedicamos muchísimas horas al trabajo, pero somos un país poco productivo. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar nuestras horas enfocándonos a ser productivos, a sacar el trabajo, a verdaderamente resolver, a verdaderamente atender, y entonces estamos haciendo lo correcto. Hábitos nuevos, gozando el día a día, vivir... otra vez el agradecimiento, ¿no? Vivir agradecidos, disfrutando de cada momento, con entusiasmo, vivir el día a día como si fuese el último. Y si nos grabáramos... ¿Saben cómo se dice en cristiano? ¿Cómo se representa en cristiano? Que tienes que vivir cada día como si fuese el último. Pues es San Francisco de Asís contemplando un cráneo. ¿No? La certeza de que nos vamos a morir un día hace que cada día tenga un valor precioso. No por terror, no por... No, simplemente... A ver, nos vamos a morir, no pasa nada. Ahora que murió mi amigo, me decía una... una amiga común, me decía, ay, ojalá nada más haya sentido que se le apagó el switch y ya, y ni se haya dado cuenta de lo que le estaba pasando. Y le digo, oye, ¿cómo crees? Es nuestro amigo, claro que no se le desea eso. Ojalá se haya dado cuenta que se estaba muriendo y haya dicho, señor, ten comiendo mi espíritu y ya, ¿no? Y asunto terminado. Le digo, porque que Dios nos conceda una muerte lúcida. Que Dios nos conceda vivir con plena conciencia la única muerte que tenemos. Oigan, nos vamos a morir una sola vez. Una y ya. Una. Así es como el apéndice, ¿no? Solo nos lo van a quitar una vez en la vida. A mí ya me lo quitaron. Este, nos vamos a morir una sola vez. Que nos muramos con lucidez. Dice, hay un padre que escribió, tuvo la ocurrencia de escribir su autobiografía a los 42 años. Y dice, dice, cuando me esté muriendo, díganmelo y apaguen la tele. No me quiero morir viendo un programa de concursos. Me quiero morir con la conciencia de lo que estoy viviendo. Mi única muerte. La muerte preciosa que a mí me toca. ¿No? Amando, dando lo mejor de mí, empatía y fe, disfrutando y agradeciendo a Dios cada día con la gente que amo. Realizando cada uno de mis actos en plena conciencia. ¿Qué tal, no? Vivir cada día con gratitud el gran regalo de la vida. Seguir formándome, servir y amar, vivir un día a la vez. Ahí está, ¿no? Haciendo cosas diferentes. Háganla, de veras, háganla. Bueno, quisiera leer todo, pero no nos da tiempo. Vamos redondeando. Si podemos volver a la presentación, por favor. Y vamos a la última parte de esta presentación. Creo que, creo que vamos en tiempo. Y de todas maneras, voy a bajar estas, estas láminas y las voy a compartir con los organizadores del evento para que se las compartan a su vez. Puedan leerlo todo y puedan, y puedan de veras rumiar un poco estas hermosas ideas que han dicho ustedes. Porque además es lo correcto. Aprender cosas nuevas, salir de esa rutina infame en la que a veces nosotros mismos nos metemos, ya lo decíamos, ¿no? Somos nuestros peores jefes. Es que ya estaba yo trabajando 24-7 y ya está, pues sí, pues sí, no nos hagamos eso. ¿Para qué? ¿Para qué estamos en la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para nacer, crecer, reproducirnos y morir? ¿No? Como plantitas o como este, renacuajos o como quien sabe qué cosa. Pues no, estamos aquí para construir el reino de Dios. Para eso vinimos. Digo, otra vez, estoy hablando un poco en cristiano, ¿no? Y respetando la diversidad religiosa que pueda haber en la universidad, decir, estamos llamados para eso, para eso vinimos. Acabo de leer una frase muy linda que subió un padre a Twitter y puso, me voy a desconectar de Twitter unas semanas porque me voy de ejercicios espirituales y un laico que supo que me iba de ejercicios espirituales me dijo, reflexione por qué se hizo sacerdote y dice, él suficiente tarea me dejó, ¿no? Un poco como decir eso, ¿y por qué te casaste? ¿no? ¿Cuál era? El chiste era estar peleando todo el día, de verdad, ese era el plan, ese era el, hoy va muy bien, mi proyecto de matrimonio va súper bien porque nos damos unos agarrones y nos damos, no, pues la verdad es que no, nos casamos por otro motivo, ¿no? O necesitamos una gran enfermedad, ¿no? O necesitamos una gran enfermedad para, por ejemplo, aprender a valorar nuestro matrimonio, digo, hablando de los que estén casados, ¿no? Algunos de ustedes están tan chiquitos que, ahí cuando tengan novio me entenderán. No construimos el reino de Dios absolutamente, no, no, hay un poblado por ahí, creo que en Michoacán que se llama la Nueva Jerusalén y un líder ahí, semi-religioso quiso construir el reino de Dios en la tierra, no, no se engañen, no, el reino de Dios no se construye absolutamente, de aquí para adelante ya sólo hay reino de Dios, no, lamentablemente no, miren, ahí están los secuestradores, los asesinos, los narcotraficantes, ahí están la explotación de menores, ahí está la pobreza, ahí está el hambre, ahí está, a ver, este es un mundo caído, pero tenemos que construir el reino de Dios, no absolutamente, no definitivamente, pero sí, tanto como podamos, por tanto tiempo como podamos, eso sí estamos llamados a hacer, a ayudar, a ser generosos, a preocuparnos por los que tienen poco, por los que tienen menos, a asistir a nuestros compañeros que están tristes, que están angustiados, que están preocupados, quizás somos la única persona que le puede decir a uno de nuestros compañeros, oye, la verdad, la verdad, los temores que tienes y el hecho de que me digas que no puedes dormir y que se te va el sueño y que estás agotado y que igual debes pedir ayuda, ¿no? Igual debes pedir ayuda profesional y ir con un psicólogo, ir con un psiquiatra, o sea, no tiene nada de malo, está bien, ¿no? Acabo de tener una conversación así con una persona que me compartía sus angustias y sus preocupaciones y le dije, oye, ¿no te parecería bueno pedir ayuda? me dijo, creo que sí, ¿verdad? Construir el reino de Dios tanto como podamos, por tanto tiempo como podamos. Construir el reino en casa, primero en casa. El último video que vimos es un papá con su hija, ¿no es cierto? ¿Dónde se construye el mundo? ¿Dónde estamos creando el mundo? Es en casa. Lo que se llama en términos eclesiales la iglesia doméstica. Construir el reino no solo en casa, sí en casa, sí muy especialmente en casa, pero también con mi comunidad. ¿Y cómo podemos construir el reino en la comunidad? Haciendo el bien a todos los que lo necesitan. ¿Qué necesita mi comunidad? ¿Qué necesita cada persona de mi comunidad? ¿Cómo me puedo acercar significativamente a las personas? Digo, a veces, a veces tenemos el don de que nos convirtamos en amigos y a veces, pues simplemente conocidos, respetuosos y ya, pero bueno, hay que construir la comunidad. Hay que construir el reino en la universidad. El trabajo no es un paréntesis de nuestra vocación humana y cristiana, no, no lo es. Es un espacio de realización. Construir el reino en la universidad. ¿Cómo? Pues digo, nuestro Señor lo dijo por activa y por pasiva, ¿no? La primera carta, perdón, el evangelio de Juan, en el capítulo 13, 34, nos ofrece el nuevo mandamiento del Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No dice, ámense los unos a los otros pues en cuanto les nazca. ¿Eh? Ámense los unos a los otros si te cae bien el otro, ¿eh? Si te cae bien y te invita a tus cafés y te trae tu pedazo de rosca. Entonces, sí, ámalo, ¿no? Dice, ama a los demás como yo te he amado a ti, como Jesús nos ha amado a nosotros. Tertuliano, recordando también una frase de los hechos de los apóstoles, dice, miren cómo se aman, miren cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Eso es una comunidad cristiana, ¿sí? Oye, ¿no has acabado? No, híjole, bueno, me quedo un ratito más, te ayudo a ver a sacar esto, ¿no? Todos ustedes lo han hecho alguna vez, ¿no? Miren cómo se aman, miren cómo están dispuestos a morir el uno con el otro. Construimos el reino colaborando, construimos el reino mediante la mutua ayuda, construimos el reino mediante nuestra genuina amistad, construimos el reino con nuestra confianza, con nuestro sentido de pertenencia, con el amor que se convierte en búsqueda integral de cada uno, en búsqueda del bien integral de cada uno. ¿Qué necesita esta persona? En eso, ya lo decía Juan Pablo II, o sea, Juan Pablo II, el genio femenino es insustituible, en eso el genio femenino es insustituible, las mujeres sí captan lo que necesita el otro, oye, llámale, oye, es que fíjate que me siento, voy para allá, ¿no? Voy para allá y ahí van las amigas a hacer la red de seguridad de la amiga, ¿no? Los hombres somos unos buenos para nada, que no entendemos cómo funciona el mundo, de veras necesitamos ese genio femenino, esa búsqueda del bien integral de cada uno. Última lámina, termino. Sin duda, ser anáhuac es construir el reino de Dios y construimos el reino de Dios siendo anáhuac. Ser anáhuac es construir el reino y eso es lo que les quiero decir en este mes de enero, en los primeros días del año, tenemos que hacer de este año nuevo un año verdaderamente nuevo, ¿no? Y depende de nosotros, depende de nosotros, de nuestro enfoque, de nuestro ánimo, del modo como vamos a hacer las cosas. Estamos llamados a ser líderes de acción positiva. Miren, nuestros alumnos van a llegar a la universidad y se van a ir y para los que tienen más años aquí, han visto pasar una cantidad de alumnos que dice uno es que pasan como un río, ¿no? Llegan, se van, llegan, se van, llegan, se van. Y ustedes son las columnas de este proyecto, ustedes lo son. Y si comparten la fe cristiana, decirles, estamos llamados a ser dignos hijos de Dios y dignos hijos de Dios quiere decir eso, con un corazón amoroso, con un corazón abierto a los demás y por eso termino diciéndoles que para hacer nueva esta normalidad, pues hay que ser fuente de luz, hay que ser fuente de ánimo y de esperanza para los que están preocupados, conflictuados o desanimados, ¿sí? Porque a veces ya nuestros temores, nuestros desánimos y nuestra tristeza ya no es realista, ya no es realista, ya no, a ver, no te puedes poner así, por este motivo, no, calma, es que tendrías que enfrentarlo de otra manera y si la persona no tiene herramientas hay que ayudarle a que encuentre herramientas para enfrentar la situación. Pues estamos viviendo una nueva normalidad, una nueva normalidad muy complicada, leía en el periódico que 140 miembros de tripulaciones de aviones se habían contagiado y que todo eso iba a complicar los aviones que justamente es lo que me pasó el día de hoy y ¿qué hay que hacer? pues nada, digo, ir con paciencia, con tiempo, ¿no? este, guardando las medidas necesarias y después, pues es el mundo que nos toca vivir y la realidad es que este es el mundo en el que tenemos que trabajar y el que debemos transformar. pues este es el mensaje que quería compartirles el día de hoy y no sé si tengamos algún minutito para alguna otra aportación porque ya han puesto sus aportaciones también, pero bueno, pues un placer realmente el estar de nuevo aquí en esta cálida casa que es la Universidad Anahuac Mayab y muchas gracias por su presencia y su atención. Muchísimas gracias, maestro Carlos, qué gran manera de comenzar nuestro ciclo de actividades del Ceranahuac, de verdad que fue un gusto escucharle y sobre todo su generosidad al compartir toda esta charla y en este momento invitamos al maestro Spencer Montes para que le pueda hacer entrega de un reconocimiento a manera de agradecimiento por estar con nosotros. Aplausos, por favor. Así es, se logró su participación y bueno, en breve aquí en la pantalla vamos a ver el código para el registro de nuestra asistencia. Recuerden que es muy importante realizar este registro y sobre todo subir las horas de capacitación cuando llega en su momento la constancia de participación para ir generando nuestras horas de participación y sobre todo su evaluación porque esto nos ayuda muchísimo para tener sus comentarios y poder enriquecer el diseño del programa formativo que se trabaja a lo largo del año. Gracias. Gracias. Gracias.